Es Cristian Sotelo y yo soy el director de la Compañía Artística y Cultural Ambrosía Colombiana proveniente de la ciudad de Bogotá en Colombia. Nos sumamos a la participación en estas festividades gracias al festival que organiza el maestro Armando Molina de Teteles de Ávila. El festival tuvo que cancelarse, pero pues digamos que por cuestiones logísticas que nosotros no pudimos cambiar los vuelos ni hacer que la aerolínea se retractara en la venta de nuestros pasajes y demás. Nos vimos en la necesidad de organizar un encuentro binacional y pues gracias a este encuentro binacional nos vinimos para aquí, para Puebla. Estuvimos ya en algunos municipios y demás y pues aquí sumándonos hoy al esfuerzo que se hace por la celebración de las festividades en sus santos patronos y demás aquí en el municipio. Se hizo una presentación de tres cuadros colombianos diferentes. Colombia se divide en seis regiones naturales y el día de hoy hicimos tres de ellas que fue la costa atlántica, la costa pacífica y la región andina sur. Iniciamos el montaje el día de hoy en presentación con el tema de la guaneña y sus derivaciones en bambuquitos y en zones de la parte sur de Colombia. Después pasamos a la parte de la costa atlántica, estuvimos haciendo algo de cumbia, hicimos danza negra e hicimos fandango. Y para terminar pues cerramos todo con un pacífico, el cuadro de la costa pacífica colombiana caracterizaba precisamente por darle celebración al nacimiento de niños o a la muerte de personas mayores y lo hicimos con un cuadro de curulados, un cuadro de contradanza. No sé por qué justamente en estos climas que nosotros llegamos ahorita nos está azotando mucho la lluvia pero pues de una u otra manera nosotros venimos de la capital en Colombia y la capital es un lugar de clima frío también. Entonces pues digamos que en este momento lo que nos ha tenido un poquito confundidos es el cambio climático porque en algunos momentos la lluvia cesa y de inmediatamente vuelve a empezar y son días enteros de lluvia pero pues todo ha estado dentro de la normalidad. Ayer le comentaba a alguna de las personas que nos atendió ahorita que tuvimos la posibilidad de estar en Atempan y en Atempan estaban haciendo la fiesta de su celebración del santo patrono Francisco de Asís y vimos algo que normalmente en Colombia no se ve que son las quemas de los toros y estuvimos participando de ellas, la pasamos muy bien y tuvimos un acercamiento hermoso con el tema de la cultura. Nosotros pues digamos que lo que traemos es una porción pequeña de lo que tiene que ver con la parte de danza pero sabemos que el tema folclórico encierra muchas otras cosas como las manifestaciones que vimos el día de ayer en la celebración de los santos patronos y lo que vimos hoy cuando entramos aquí a la iglesia que tienen en el municipio como tal que nos pareció bellísima la decoración y es algo que normalmente no se ve en Colombia allá hay una restricción para que uno pueda ejecutar danzas dentro de las iglesias porque está mal visto pero aquí sabemos que por el tema cultural por el arraigo con las raíces indígenas y la manifestación de la invasión española y demás se dejó una cultura en donde la idiosacracia de los pueblos se mezcla definitivamente y se maneja en un nivel completamente diferente la parte cultural la parte religiosa y la parte política. Estamos haciendo esta tarea con las personas que están representando las alcaldías o las presidencias de cada municipio en el que hemos estado y es que como compañía traemos unos obsequios son los mismos que hemos entregado en todo lado si se encuentra el señor Kenny con alguna persona de pronto de Atempan o de algún otro espacio en donde hemos estado es exactamente lo mismo y son tres prendas que nos caracterizan a nosotros como lo son primero el poncho antioqueño que tiene que ver con la parte de producción del eje cafetero de nosotros el café de Colombia y el símbolo característico de ellos es un poncho y un sombrero que se llama sombrero aguadeño el segundo que entregamos es un sombrero volteado que es parte de nuestro patrimonio material es de la parte norte de Colombia de la parte específicamente de lo que tiene que ver con Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y demás y representa todas las costumbres y tradiciones de ellos de un pueblo que es el pueblo disinuense, son indígenas y el tercero es una mochila normalmente es una mochila sanjacintera que viene de un pueblo que se llama San Jacinto en la parte norte de Colombia también pero estas mochilas han sido producidas también en masa y pues de una u otra manera son tejidas y son estampadas por indígenas nos hemos sentido muy bien atendidos la gente nos ha abierto los brazos de una manera bonita independientemente de lo que ha venido sucediendo aquí en México con el tema del terremoto, con el tema de los huracanes y los azotamientos de tierra sabemos que la gente ha tenido el corazón abierto para recibirnos muy bien y pues estamos enamoradísimos eternamente del tema de la ruralidad que se maneja aquí en México porque la gente campesina, la gente indígena y la gente que hace parte de estos pueblos se ha encargado de hacer lo que ustedes ven en este momento que es poder agasajarnos con sus alimentos y en especial con sus aplausos y con la compañía que han tenido para el trabajo que nosotros traemos desde la parte artística en danza